No son misas, no? Ah, nos convenía conectarnos a la wifi de acá, no? ¿No? Si anda, anda, anda. Esta andando Estaba a hacer mi instalar no? Si, ¿Dónde voy a estar? Tengo el de muero también Ah, no sé, boludo, ahora ¿Qué dice la gente? Está full, boludo Ya hay 20 personas Se está haciendo maravilloso oficial Lo acabo de poner ensayando mame Puse ensayando mame Es no es uno Es para las razas No se ve tanto No 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 ¿Qué? ¿Cómo que se ha pagado? ¿Cómo que se ha pagado? ¿Cómo se ha pagado? ¿Cómo se ha pagado? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Viste que hay que transmitirlo? ¿Cuántas personas? 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 ¡Gracias! 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 Lo que es que cuando hay más temas trato es decir ¡Mucho, mucho nada! ¡No se nos sabe! ¡Suscríbete! 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 ¡Al siguiente! ¡Un chico! ¡Oí, no! ¡Suscríbete! De nuevo, párate 47 personas Saluda a la gente Saluda, saluda Hola gente 52 Se saludó A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver ¡Bien! Ese es el tacho, oye. Ese es el tacho también. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Mejor quedarle esto boludo Puede ser Yo te la doy la carpeta y vos después Te lo llevás ¿Entendés? Ahí está 56 personas boludo Cuatro Te siga algo Hola gente los quiero mucho Venganme a ver mañana Voy a estar tocando en la UCF a las 12 Lleguen temprano Lleguen temprano Lleguen temprano Que si no se jodre toda la rancha Me pegaste una cinta de escocha acá Si dice nada eh Con dicha de su madre Me pongo en bolas Me pongo en bolas Me pongo en bolas Me pongo en bolas Acá está el naranjo y el marion Gracias por bancarme desde que nací El me da de comer El me da de comer y el me compra ropa Bueno, que tema quieren que ponga? Ah, ya está Ya se volvió youtube Ya se volvió youtube Póngame algún tema, no sé Alguno mío Pidan, pidan, pidan Uy, estaba re sumeado Fua Fuah Yo soy deokay Mica de declaraciones Mi amor, por favor, por criado Luz Mane, nuls, hay ai briado No, por favor.